Jacho entrevista Otra otra Yo vuelvo mañana Esta foto aquí el grupito Esta foto maricona Maricona Chapa Chapa ¿Como te considera el grupo de Canal Los Pioles y Punto? ¿Como sabe el grupo de Canal Los Pioles y Punto? Lo mejor Lo único Yo fui a La Vega y esto es lo mejor aquí ¿Como? Típico Pero me siento feliz y contento aquí Jarabacoa ¿Escuador? 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 Súper feliz Yo me siento súper feliz aquí De verdad, mira Estos muchachos son los mejores Yo doy bendiciones aquí a todo el mundo aquí en Jarabacoa Lo mejor del mundo Vengan todo el mundo para Jarabacoa Para que se descargan aquí No gusto No gusto No gusto No gusto No gusto No gusto